Yeah, 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 hay que fumar coiba con esto, ah, que fumar coiba, yeah Pequeñito cuerpo pero fanfarón, me tomas por tonto, porque bajo el pantalón Tú si huevos antes, aún así presumes de varón, ¿tienes hambre, nego? Ven y cómete el marrón, mardensis, y aquí somos los tiburones Tengo más de 5 millones gastos en cinturones, yeah Ahora ven tú y fáltame, tengo muchos baches, ahora ven tú y asfáltame Cuando vengo miráis, por mi estilo flipáis, y encima nunca visto VKX Soy malo expresando lo que pienso, dije Maserati y todos pensaron que miento País de VIPs, todos cogéis bales, rapean más que yo pero sin pasta, sos un chaval Y vos te agarra y mata como una serpiente pitón, tengo una mujer guapa y la gusta mucho Louis Vuitton Rap como una droga, no lo puedo dejar, clásico en el rap, sos MC, no lo puedo negar Si hablas de cojones, tengo dos, no soy ministro, no soy nada, solo boss They know what I can do, everybody looking when I'm coming true They know what I can do, everybody looking when I'm coming true They know, they know, they know, they know, they know, everybody looking when I'm coming true They know, they know, they know, they know, everybody looking when I'm coming true Estoy camuflado, no me puedes ver, humo de coiba, respira placer Camarera, chivas y el triple, ya no importa el clima, man, si estoy no para de llover Yeah, Tupac, Sakura, Garo, Lies on me, los jefes dicen que sí, si me ven venir Lo butan, yo no lo butin, pat mamas a mi alrededor, labios de carmín Snapchat, they snapchat, quiero popularme, match up with the snapchat Toque stop boy como cha-cha-cha, more money, more problems, more bla-bla-bla They don't know what I'm coming through, cesareanas de la calle, vives donde tú Smoking suction, ahí en el club, celebro la vida, chulo y arrogante es la actitud They know what I can do, everybody looking when I'm coming true They know what I can do, everybody looking when I'm coming true They know, they know, they know, they know, they know Everybody looking when I'm coming true They know, they know, they know, they know Everybody looking when I'm coming true Everybody looking when I'm coming true Everybody looking when I'm coming true Oh